Bienvenidos al Pandeire, el pueblo del agua, de la naturaleza naciente, de los dólmenes milenarios, de la Catedral de la Serranía, de los otoños de cobre, el pueblo al que hace universal la figura de Frey Lopoldo, de cuyo legado espiritual somos aquí fieles depositarios. Como alcaldesa es para mí una verdadera satisfacción daros la bienvenida y compartir con todos vosotros la presencia de un libro cuyo nacimiento han visto mis ojos. Estoy emocionada y agradecida por ello. Gracias, Víctor. Gracias, querido diputado, por brindarnos la posibilidad de que el Pandeire forme parte de la colección Las Miradas del Tiempo. Una colección tan cuidada, tan mimada, cuya calidad editorial y literaria es amigable. Gracias por dejar que nuestra mirada, La Mirada de los Panditos, se haga el libro y levanten el vuelo en páginas tan hermosas como las que hoy celebramos. En el Pandeire somos gente humilde y laboriosa. Sabemos que habitamos un pueblo pequeño en la extensión. El número de habitantes, pero grandes ensueños y ilusiones. Por eso no renunciamos a nada. Por eso creemos que es posible cambiar la vida de nuestros pueblos. Gracias, querida alcaldesa. Gracias, María Dolores, por tus palabras de bienvenida y por tu colaboración, siempre entusiasmada, en los proyectos culturales que comparten el Ayuntamiento de Alpandeire y la Diputación Provincial. Agradecimiento que traslado a todos los miembros de tu corporación municipal y a todos cuantos hacen posible que la cultura sea una realidad viva en este hermoso pueblo del Genal. Bendecido por San Roque, la Virgen del Rosario y el bono de Fray Leopoldo. Un pueblo alpandeire acogedor y dulce, como los dulces de Semana Santa que tanta fama tienen aquí. Una belleza, la de Alpandeire, que describe de manera clara, tan clara como el agua de todos los arroyos que lo bañan. El escritor y periodista, mi querido amigo Guillermo Busutil. Gracias, Guillermo, por el magnífico relato que has escrito. El libro que presentamos es un libro muy especial, un libro que convierte al pandeire en el balcón de otoño. Un balcón de historias, de misterios y de sueños que espero os guste y emocione. Bueno, pues estamos aquí para presentar un libro que se llama El balcón del otoño, que pertenece a la colección Las miradas del tiempo, de la Diputación Provincial de Málaga, que hace un recorrido por la memoria viva y testimonial de los pueblos de la provincia. En este caso yo elegí el pueblo de Alpandeire porque me parece un pueblo precioso y entre otras cosas, porque así es el título que lo define, es la entrada a ese paraje tan bello y singular que es el Valle del Cobre, el paso o el tránsito del otoño por la provincia de Málaga. Y es un libro en esta colección que tiene una serie de implicaciones muy directas con la gente de los pueblos, porque tienes que conocer el pueblo, andarlo, impregnarte del paisaje, de la geografía, y luego la tiene la parte humana que es la más bonita, que es entablar con la gente de los habitantes en su álbum familiar, a través de las fotos de sus padres, de sus abuelos, de su propia infancia, y recordar todo lo que forma parte de su memoria sentimental, desde las canciones que cantaban, los juegos de infancia que se han ido perdiendo, las tradiciones que había en el pueblo y las que ya han formado parte o son herencias más o menos directas. Entonces es un poco como rebuscar en la trastienda emocional de cada una de las personas, con lo cual hay que tender un puente de intimidad y de seducción para que los habitantes de Alpandeire te consideren un pandito más y se abran sin vergüenza, sin pudor, a contarte todas esas intimidades. Cada uno me ha contado una historia personal, una historia familiar, y con el relato de todos he ido haciendo un rosario que vincula su memoria con la memoria de la tierra, con la transmisión que a mí me ha dado el propio paisaje, con esa sombra blanca y benigna, que es la figura de Fray Lopoldo de Alpandeire, valga la redundancia, y con todo ello he intentado hacer un cuadro, un calidoscopio, un collage sentimental, donde cada una de las personas del pueblo se sienta de una manera u otra reflejada sentimentalmente para que sonrían y para que también el lenguaje con el que se los cuento les pellizque un poco el corazón y la sonrisa tenga también un punto de dulce lágrima. Espero lograrlo, espero conseguirlo, y de esa manera que me consideren en Alpandeire como yo a mí mismo me considero un pantito más.